Música Le dedico este recuerdo al paisano Juan José Música Que adhira la libertad y es ejemplo en sencillez Hay un rancho en Villagüe Tanza nomás tomando unos por Mascullando eso que dice Aquí vengo don René porque me doy de canejo Y aunque esto cree que estoy viejo no me va a encontrar de a pie Música Música Estando un día mirando y mirando Rancho que está bien plantado Música Estación vieja y deshecha Que fuiste todo alegría Cuando era una romería En los tiempos de cosecha Si hoy parece que... Viene Caldén de la Pampa Y Ñangumay del Trabajo Música Dieciocho cuerdas templadas Los pago Como le digo Y estamos todos Amigos, amigos En la mañana Y en copla florecerás Por ser dulce y comadrona Otra vez la copla me pecha la sangre Y quiero cantarte con toda mi voz Si vivo soñando con pegar la vuelta A tus serranías pintadas de sol Si vivo soñando con pegar la vuelta A tus serranías pintadas de sol Música 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 El rancho de la amistad Mano a mano y codo a codo Cuestión de encontrar el modo de arrimarse Y nada más Al rancho de la amistad Al rancho de la amistad Música 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 Música